Cuatro veces y un café Apenas me desperté Y al mirar me recordé Que ya todo lo he hecho Y tú mal, y tú mal 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 Vamos pa' la playa Pa' curarte el arco Cierra la pantalla Abre la medalla Todos los carines Miendo tu cintura Tú le creas Traeré mi cabullo, me gusta Lento, contento Salas, alimiento Lento, contento Cierra, la Que aprovechaba que son Para la gente Vamo a disfrutar Vino Tomeme terno al agua Pa' que viera Qué ricas Y vamos de tropical Por todas las cosas Con zorrea, mi zorra, mi zorra Para matarle una medalla A bajar la energía Para tomarle unos agua en sangría Suerte, suerte, suerte Que me vacina, no hay que salir De Puerto Rico Lausas y plans Scott Deania Salgo Al agua Que tiempo No te digo que tenemos que es el viento Ya, 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 dale, dale Leanko Le regreso pa' que me vagues de Puerto Te sé elastego El AK- un agotado es el movimiento El AK- un agotador es el movimiento El AK- aun agotado es el movimiento Vaya pa' tu jefe Cuatro veces y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo siento Tu mano, tu mano Escapamos Porque eres tuya Vamos pa' la playa Pa' cubrir el arco Cierra la pantalla Abre la medalla Todos los carines Viendo tu cintura Tu leque tea Pero eres un cabullo Me gusta Lento Contento 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 Quiero que comparle unos aguas sangrias Pa' que no suerte, saco a los ríos Porque no vacías, hay que salir del puerto rico Pa' que no vacías, hay que salir del puerto rico Pa' que no vacías, pa' que no vacías De la playa, butcure Pa' que no vacías, pa' que no vacías Pecó que te pico que tenemos que es el viento Y dale liso, meteslo violento Te regreso pa' que me vacías, te cuento Les arrastro hago a todos los movimientos Pero cinco le digo que tenemos que el viento Y un perrito va a ser violento Pero que tú pa' que me lo hagan, te cuento El está bajo, te adurece el movimiento El está bajo, te adurece el movimiento El está bajo, te adurece el movimiento El está bajo, te adurece el movimiento